Mi nombre es Fernando Arendar, soy el fundador de Knitted Studio, que es una agencia de branding especializada en consumo masivo, en alimentos y bebidas. La agencia nace como les debe haber pasado a muchos en la pandemia. Hasta ese momento yo estaba como director del área de packaging de una agencia de Buenos Aires. La pandemia cambió muchas cosas y entre esas mi vida profesional. Así que en ese momento creé mi propia agencia, obviamente empezando muy de a poco y el enfoque que siempre me interesó y que pude profundizar en ese momento y que sigo haciéndolo es entender la psicología del consumidor, el comportamiento del consumidor, por qué elige ciertos productos, qué llama su atención, etc. Y la agencia se basa un poco en eso, en tomar esa iniciativa al momento de encarar los proyectos de branding de alimentos y bebidas. Bueno, el proceso que tenemos es un proceso de primero entender qué es lo que está buscando el cliente y después entender el consumidor a quien le está apuntando y el mercado en donde va a implementar su producto. Son como tres pilares que son importantes de entender de antemano y en base a eso y a esa información, también entender si el consumidor a cual lo tiene en mente el cliente es realmente el consumidor que va a adoptar su producto o si está dejando de lado a un segmento. Y el mercado también es importante entender porque muchas veces lo que sucede es que los clientes o fundadores de empresa piensan que tienen un producto más único de lo que realmente es. Entonces es importante investigar el mercado, ver si hay un hueco para que puedan desarrollar su producto, etc. Y en base a eso, ahí empezar a definir la estrategia de la marca, empezar a definir el posicionamiento, la estrategia y por último la bajada gráfica. Sí, como te comentaba, el mercado para el cual nosotros trabajamos es el mercado norteamericano, que es un mercado con mucha oferta y muchos productos, lo cual es difícil destacarse. Pero siempre hay como una posibilidad, aunque no sea la clásica y obvia, de generar algo distintivo, ya sea con el diseño, con el producto, con el sabor, con la presentación. Y el desafío para nosotros siempre es encontrar el equilibrio entre lo conocido, lo familiar y lo novedoso, porque también es importante que el consumidor cuando está frente a la góndola en el supermercado entienda que producto le están ofreciendo. A ver, yo abarcaría no solo el neuromarketing, sino la psicología en general del consumidor, la psicología cognitiva, etc. Que para mí tiene que ver con lo que te mencionaba recién, con la familiaridad. Lo importante que es que el consumidor entienda que le están ofreciendo y de qué se trata. Creo que en cuanto a la impresión es muy importante que ese balance que también hablaba recién de lo familiar y lo novedoso, se pueda dar incluso en la impresión de etiquetas o el desarrollo de envases, donde quizás el diseño muestra qué tipo de producto es, pero la novedad está dada por la impresión o por el desarrollo del envase. Me parece que lo importante y lo que yo destaco siempre del neuromarketing, de la psicología del consumidor, es lo importante de que para nuestro cerebro el procesar la información sea sencillo. Yo creo que el desafío más grande que tienen y que no se está tomando en cuenta, o muy poco, es el comportamiento. Por lo general se piensan soluciones que no se evalúa la fricción que puede generar en los usuarios, consumidores, compradores, etc. Esta demanda cognitiva que hablaba recién, de cuánto esfuerzo le demanda al comprador, al consumidor, poder utilizar o llevar ese envase a un centro de reciclado. Eso para mí es por un lado, y por otro lado también entender cuáles son los impactos que tiene cada material y hacer una evaluación global, que muchas veces se busca una simple respuesta y un método directo, y muchas veces por los estudios del ciclo del life cycle de análisis que tienen ciertos materiales, terminan siendo más perjudiciales que otros. Creo que hoy en día se cuestiona mucho el plástico cuando muchas veces es la opción más verde en comparación con los materiales disponibles. Bueno, me parece que algo clave es la consistencia. Me parece que esto que hablaba de la importancia de la familiaridad, de las cosas, y lo importante que es para nuestro cerebro poder predecir en base a patrones familiares, cuanto más expuestos estamos a algo y en el mayor tiempo, más familiares para nuestro cerebro, para los consumidores. Por lo tanto, creo que la clave es la persistencia y no estar cambiando la comunicación, el envase, el diseño, el branding constantemente, porque eso termina perjudicando a esta consistencia que me parece tan importante. Sí, yo creo que está de más decir que las redes sociales, las plataformas, que cambiaron drásticamente el comportamiento de la gente en general o la forma en que se relacionan. Sin embargo, los pilares fundamentales de nuestro comportamiento siguen permaneciendo intactos. Y con esto me refiero a ciertas reglas básicas sobre lo que nos genera temor, lo que genera ansiedad, lo que genera placer, sigue transversalmente a las plataformas o a las redes sociales. Digo, eso sigue pasando y va a seguir pasando porque no cambia mucho eso. Sí me parece que los soportes cambian, en este caso son las redes sociales. Creo que lo que tienen que estar atentas las marcas es a que el consumidor, los usuarios, etc., están un poco reacios a que le vendan cosas. Por lo tanto, que si se van a introducir en estos segmentos y en estas plataformas, tienen que hacerlo de una manera natural y de una manera en que el usuario no sienta que le están vendiendo o forzando a comprar algo. Me parece que ahí es un error que también cometen muchas marcas. Me parece que la fluidez, como se llama en la esencia, tiene que ver con algo que parezca o suene o se vea natural y que se introduzca en nuestros hábitos de manera no forzada. Creo que esa es la clave. Gracias por ver el video.